Consciente y solidario con la dificultad económica que ha impactado en los bolsillos de la gente y comprometido con una política de austeridad, transparencia y eficiencia en el gasto público, el gobernador Silvano Orioles Conejo presentó una serie de medidas para apoyar la economía familiar y reducir gastos en la estructura de gobierno. Estoy convencido que los tiempos de retos son también tiempos de oportunidades, de actuar y de buscar soluciones para garantizar un camino estable con miras de construir un Estado más justo y más próspero. El acuerdo del ajuste en el gasto público y eficiencia en el gobierno para fortalecer la economía y las finanzas públicas del Estado se compone de cuatro ejes, gasto responsable y eficiente, fomento al consumo local, empleo y desarrollo económico y transporte y movilidad. Acompañado de su gabinete legal, en un mensaje dirigido a las y los michoacanos, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad destacó las acciones concretas que derivan de estos ejes. He girado instrucciones para reducir en 50% el número de contratos de personal eventual, lo que significa un ahorro anual superior a los 74 millones de pesos. Asimismo, la instrucción para congelar todas las plazas vacantes, generando un ahorro superior a los 81 millones de pesos. Extinguiremos y fusionaremos entidades y organismos públicos no prioritarios para disminuir el gasto burocrático y fortalecer la inversión en programas sustantivos. En los próximos 12 meses, finiquitaremos más del 30% del sector paraestatal. No se incrementarán los sueldos de los servidores públicos. Se mantiene la reducción de salarios, empezando por la reducción del 25% del sueldo del titular del Ejecutivo estatal, es decir, del gobernador. Venderemos todos los activos improductivos del gobierno del Estado al fin de incrementar la inversión y el gasto productivo. Se prohíben gastos superfluos de representaciones, comidas en restaurantes, eventos no prioritarios y los regalos. Ojo con esto, es muy claro, se prohíbe entregar y recibir regalos por parte de los servidores públicos. Se prohíbe la asignación de escoltas a todo servidor público, solamente contarán con ello aquellas áreas o titulares que por sus responsabilidades así lo amerite. Se crea el fondo de 100 millones de pesos para proyectos productivos, el cual se potenciará con los recursos del Sistema Nacional del Empleo. También daremos incentivos fiscales en placas, tarjetas de circulación y engomados para vehículos híbridos y eléctricos. He instruido a la Secretaría de la Contraloría para que esta misma semana presente ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General del Estado las denuncias penales por desvíos y mal uso de los recursos públicos y por el daño al patrimonio del Estado en las dependencias que han sido identificadas y concluidos los procesos correspondientes.